Sobre todo hemos utilizado el Intiva en la primera fase de recuperación, cuando había mucha inflamación, mucha tumefacción en el tendón, estaba empastado y había que drenar todo el edema, utilizamos para poder iniciar el trabajo con Cristian. Posteriormente nos sirve como sistema regenerativo del tendón en situaciones o tras sesiones de mucho esfuerzo que nos da algunos problemas a nivel de inflamatorio o simplemente molestias musculares en el cuadro. Gracias por ver el video.